Escogido que yo va, te bendecimos el nombre mi amado Señor, Señor Señor al que mire Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Señor al que mire Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Señor al que mire Si solo tú tienes palabras de vida eterna